Cristina, me he levantado hoy con un dolor de cuello como si no hubiera descansado nada, porque a veces nos levantamos así como con falta de energía. Pues es verdad que hay épocas del año, como sobre todo el otoño y la primavera, en que estamos cansados todo el día. Ya nos levantamos cansados y llegamos a la noche todavía más cansados. El ejercicio es un truco estupendo para ganar energía y poder afrontar nuestro día a día. Yo creo que levantarse, hacer ejercicio, hacer un buen desayuno es importantísimo, mantener los horarios de las comidas y sobre todo lo que estamos diciendo, descansar. Por la noche hay que descansar, hay que mantener un poquito el ritmo de sueño. Yo os saludo hoy con un zumo energizante y revitalizante. ¿Qué contiene este zumo? Todo frutas de colores naranjas y amarillos, como el sol. Por ejemplo, la zanahoria, el melocotón, la naranja y el mango. Forman parte de este zumo que podemos tomar en las mañanas para tener mucha más energía. ¿Por qué? Porque contiene también calabaza que además nos va a aportar muchas enzimas que son esenciales para todas las funciones vitales que tenemos previstas para todo nuestro día. Tener nuestros músculos fuertes es fundamental para afrontar el día a día. Así que vamos a hacer unos ejercicios que puedes hacer en casa sin ni siquiera tener que acudir al gimnasio. Vamos a empezar con toques de balón. Con una pelota de goma espuma lo que vamos a hacer es, sentadas en el suelo, vamos a ir tocando una pierna y la otra de forma alterna. Y vamos cambiando. Tal y como estamos, llevamos la pelota hacia la derecha con la mano izquierda. Luego cambiamos y con la mano derecha hacia el lado izquierdo. Ya estás viendo cómo gira el tronco. Y de esta forma vamos trabajando los laterales de la espalda y la cintura también. Cuando termino de hacer ejercicio la verdad es que estoy deseando tomarme algo dulce. Y llego aquí y veo todo esto aquí puesto. Y me recuerda que cuando estaba embarazada también me pasaba eso. De repente en cualquier hora del día me apetecía chocolate, me apetecían fresas con nata. Siempre algo dulce, Conchita. Siempre algo dulce. Esos son los famosos antojos, que no es un mito, es algo real. Realmente el organismo lo que nos está diciendo es que nos falta algún nutriente. Lo que ocurre, Cristina, es que nosotros no siempre tomamos lo que el organismo necesita, sino aquellas cositas más dulces, como por ejemplo el chocolate o un puñadito de frutos secos o la bollería que tú estabas diciendo, incluso alguna barrita energética. Como le decía antes a Conchita, hoy tengo un merengue, pero un merengue de los que no engordan. Al contrario, un merengue que bailado nos va a ayudar a quemar calorías. Dos, tres y giro. Vamos con los giros cortitos. Arriba. Vuelve, abre brazos y cambia al otro lado. Mantén siempre ese paso cortito. Ya lo tienes. ¿Te gusta? Es bien fácil. Bailar merengue es muy sencillito y muy divertido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!